Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de cómo construir una buena casa, por fin traigo la serie y os voy a explicar un poquito por qué no he traído hasta ahora y es que ya sabéis que he andado con el disco duro a vueltas, bueno, formateando el ordenador tal porque no me funcionaba, se me borraron archivos, al final era el disco duro que estaba mal y en uno de esos intentos, bueno, que se me borró, pues parece ser que se me borró la casa de cómo construir una buena casa y la partida que tenía que guardar era anterior a la que estábamos con lo que he tenido que volver a hacer bastante de la casa, por eso he tardado tanto en entrar en este capítulo más o menos está igual, ya sé que igual faltará alguna cosilla o alguna cosilla está cambiada o más o menos he traído más o menos igual, con lo que espero que no nos moleste, me llevo su trabajo y bueno, ya estamos por fin en el mismo sitio, más o menos en el mismo sitio que cuando estábamos pues nada, hoy vamos a hacer la fuente, ya que va a ser un vídeo cortito, no tengo mucho tiempo para subirlo y va a ser un vídeo cortito, pero bueno, estoy preparando unos vídeos para cuando no tenga ordenador porque en varios días no voy a poder grabar, con lo que os voy a preparar ya unas cosillas a ver, ah sí, aquí tenía algo hecho, ¿no? sí, 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 tenía algo hecho aquí, ahora que me acuerdo vale, algo así tenía hecho, ¿no? creo que sí bueno, se hace en un momento que tampoco pasa nada vamos a hacer de otro color, mira, ya que estamos, creo que hice el mismo color que esa madera y vamos a aprovechar para hacer de otro color así y así, vale, perfecto y aquí vamos a hacer la fuente ah, pues queda mejor, me gusta sí, sí, a ver vamos a hacer la fuente, la fuente, la fuente la fuente vamos a hacer de que, no sé me dijisteis de oro, ¿no? o esto es de oro bloque de oro, a ver, vamos a ver diferentes tipos de bloque, a ver que tal quedan bloque de oro a ver, bloque, bloque bloque lápiz lazuri bloque de diamante y y desmeralda de esmeralda, venga así vamos a echarlo todo vamos a ver cómo queda cada uno bien ¿cuál pega más para la casa? a ver, vamos a ver veo bastante bien la de diamante la de lápiz lazuri no me gusta esta la quitamos la de oro no me gusta tampoco porque la forma que tiene esta parece que es de un cubo entre estas dos, pues no sé cuál igual hago un revuelto, ¿eh? por fuera venga, voy a hacer un revuelto por fuera, por ejemplo así sería la fuente más o menos a ver uy hey, tu gallina, quieto eh se ha cabrido vale esta sería la fuente, por ejemplo aquí a ver, nos está viendo la gallina es buena persona es buena persona a ver eh dios no me convence a ver si quitamos esto no, no no, no no me gusta no me gusta prefiero así pero claro es que en medio tampoco quiero así ay dios aquí me han jodido me han jodido me han jodido mucho porque para tener uno en medio habría que joder, a ver qué coña a ver, espera un momento si queremos tener no, no es que no vamos a tener uno en medio nunca nunca tendremos porque son dos con lo que la única opción es agrandar uno vamos a agrandar uno así ahí y ahí ya quitamos lo de dentro así perfecto y ahora ya dentro ya ponemos los los cuatro a ver cómo queda ah, no queda mal no queda mal ya si si se quie ya se cambiará después a ver eh uy 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 agua ahí cambiamos esto y lo probamos eh pues no queda mal eh no queda mal me gusta y ahora lo que podemos hacer es una entrada secreta y os voy a explicar cómo mira y por ejemplo espera, espera, espera si venimos a aquí quitamos esto bueno vamos a quitar esto un momento vale quitamos esto perfecto que se quite eso y aquí por ejemplo se puede hacer a ver eh no sé pero yo creo que ay mierda para que esté quitando eso ahí yo creo que se puede dejar así eh a ver dejar así y así a la noche esto quedará bien eh a ver time set uno no sé ni qué es el time set uno eh pero estoy probando time set dos no parece que cambie nada tío vaya mierda time set noventa no no ha colado bueno pues de noche ya probaremos como queda a ver ahora lo que tenemos que hacer es una entrada secreta con lo que la entrada secreta tiene que ir por debajo bien eh yo creo que con una pala eh hostia chaval está haciendo break down eh a ver tenemos que hacer un bloque que se pueda mover y podamos meternos para adentro ese sería el uno de los puntos fuertes a ver si tenemos aquí un no sé no sé no sé no sé no sé cómo hacerlo a ver ay qué putada de verdad tío es una putada eh porque se va a ver aquí abajo si no claro como es solo de uno mmm bueno mira vamos a hacer un hueco por ahora y después ya ya pensaremos cómo hacer porque como no tenemos mucho tiempo vale por ejemplo podemos de alguna forma mira si esto baja uno y esto se abre o sea se quedaría tata y así se quedaría podríamos entrar eh es buena eh chaval si 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 es muy buena vale de alguna forma ya haremos eso ya lo pensaré entonces imaginamos del otro lado porque vamos a entrar a la casa que entramos de aquí eso es entonces tendríamos hueco aquí aquí no claro no no espera 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 claro porque aquí estaría si baja el bloque ostras es chungo me cago en la leche no pensaba que era tan chungo no directamente aquí habrá unas escaleras que os parece hacemos así para abajo y habrá unas escaleras aquí eso es vale y aquí ponemos unas escaleras escaleras aquí ponemos unas escaleras ta 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 fuera ahí y de aquí podríamos subir y cerraríamos esto vale entonces vamos a ponerlo un poco bonito esto vamos a elegir por ejemplo así esto y así quitamos esto eso es ponemos un poquito bonito aquí presentable y ahora ya por fin ahí cago en la leche ahí bien pues queda bonito con el diamante y así queda bastante curioso aquí pondremos un cofre por ejemplo no sé por si tenemos algo cofre y no tenemos que entrar así de coraje ta 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 ahí eso es así no tenemos que entrar ni nada y a ver voy a ver clear eso es y ya por último porque ahora ostras ahora queda curioso porque imaginaos esto quedará tapado así no se va a ver nada chaval y si entramos entraremos así queda bonito queda bonito muy bonito vale ya hemos aclarado esto incluso igual dejando así mismo no 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 mira pondremos ya está ya ya sé cómo vamos a hacer esto pondremos unas palancas aquí estos se irán para el fondo aquí se verán las dos palancas esa va a ser la única pega y ya está y no se verá nada más así no se verá todo lo que hay dentro vale pues ya está nos quedamos así y ya por último saldremos aunque sea a ver saldremos 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 ahí 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 Emma dónde podemos salir no sé dónde podemos salir tío ya sé en el otro lado en la en el otro subterráneo mira venimos por aquí vale aquí en este subterráneo eh ah que tengo escaleras vale venimos aquí y desde aquí podremos acceder a si os acordáis de aquí venimos al árbol aquí teníamos el árbol la entrada del árbol aquí uy aquí no teníamos nada todavía y ya por aquí podemos hacer un camino hasta hasta allá ¿qué os parece? yo creo que está bastante bien bien ahora lo malo es que vamos a hostias es que vamos a pillarnos con todo ahora mira es que tenemos un montón de cosas subterráneas y es una putada aquí si os acordáis también tenemos todo hecho subterráneo para los que no habéis visto los capítulos coño que hacen pulpos aquí a ver tenemos todo puesto subterráneo aquí joder es que hay un montón de cosas subterráneas aquí y aquí tenemos dos dos pasillos joder aquí tenemos hasta con vía de tren chaval ah si de aquí vamos a la cueva mira que tenemos montado aquí joder es verdad que tenemos que entrar aquí también hay muchas cosas por hacer aquí chaval a ver vale pues lo que podemos hacer es un caminito aquí mierda un caminito por aquí espera que me oriente de ahí se va si ahí está la entrada vale pues desde aquí vamos a intentar hacer un un camino de tren a ver vamos a intentar ir para adelante vamos a poner antorchas 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 aquí están para que vayamos viendo y a ver si si coincidimos con uff me da un miedo vale por ahora no nos hemos pillado con nada de importancia nos va marcando el mapa eso me gusta donde estamos más o menos vale seguimos recto seguimos recto vale vale ya estamos casi en la mitad vale joder es que es una pista de la leche que te siga por ahí de aquí giramos un poco porque está hacia el centro ahí lo siento que no he puesto la antorcha eh quieto aquí tenemos una cueva ostras es que nos hemos pasado espera espera ahí por aquí está si yo creo que son estos dos vamos a seguir y si enlazamos ya me quedo contento en este capítulo ya ahí seguimos seguimos ya estamos más o menos a la mitad si yo creo que ya estamos más o menos a la mitad a ver vamos a subir casi chaval casi clavado chaval vale y ahora ya por último ponemos alguna antorcha por aquí aquí es importante parece chorrada pero no lo es vamos a poner espera como puedo poner creo que así valdrá para que no pase el agua porque claro es que aquí va a pasar el agua tío va a pasar el agua que putada es una putada bastante grande ay ama dios ya sé que podemos hacer ya está ya sé lo que podemos hacer tranquilos tranquilos mira cogemos esto ya está ahora sí que no pasa el agua y de aquí no puedo pasar me parece de aquí tampoco vale yo creo que aquí no pasará y ahora ya vamos baja coño bien rellenamos esto que no nos sirve y ya tenemos el acceso y aunque sea ya conectado a ver ahí joder que manía de ponerse bien 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 esto me gusta me gusta como está quedando eso es aquí abrimos por si hay claustrofóbicos así bien si yo creo que está bien vale y y por lo menos ya tenemos la la entrada ahora haremos una vía de tren y tal pero bueno eso ya ya haremos más adelante aunque sea ya tenemos ya el camino hecho ya tenemos el acceso y y vamos a poner bien esto voy a probarlo que no quiero que caiga agua con un poco de suerte no caerá con un poco de suerte bien chaval lo que tenía planeado perfecto de aquí para adelante no cae perfecto perfecto pues ya está yo creo que ya hemos hecho el trabajo joder es que además ha quedado bonito me gusta la entrada secreta quedaría así más o menos luego de noche claro esto se quedaría iluminado bonito bonito y y la verdad mía se está poniendo de noche además yo creo que es de las mejores entradas que me podría haber salido yo creo que bastante bonita y si si no os gusta si queréis cambiar algo o lo que sea ya sabéis ponedlo en los comentarios y si os ha gustado un like en favoritos y nos vemos en la siguiente adiós